Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por la organización. Yo estoy aquí por algo que ocurrió hace casi 80 años, va a ser en octubre de este año, lo cual a medida del peso que tiene el pasado y sobre todo cuando la transición no enderezó cosas que deben haber ocurrido, si ese proceso que se abrió después de la muerte de Franco hubiera sido una recuperación de la democracia y no una transición que realmente no sabemos si todavía ha terminado. Yo pertenezco a una situación que desde hace 16 años busca desaparecidos y eso tiene que ver, es una tarea que quizás no deberíamos haber heredado los nietos, pero tiene que ver precisamente con todo lo que lo que permitió acceder en la democracia ese modelo de transición, que es por el que yo estoy aquí. Nosotros a raíz de las exhumaciones de fosas hemos tenido que ser autodidactas en cuestión de derechos humanos, en el año 2002 fuimos a Naciones Unidas en coche hasta Ginebra a pedir ayuda, no tenemos formación, de hecho España según la Amnistía Internacional es el peor país del núcleo de la Unión Europea en formación en derechos humanos y eso no es una casualidad sino que es parte de un diseño político hecho para hacer compatible todo lo que se coló o buena parte de lo que se coló por esa puerta giratoria con el presente y lo que hemos hecho nosotros es tratar de primero de colocar y ordenar unas cuantas cosas en su sitio y luego de aprender que hubo otras transiciones posibles y no simplemente porque fueran imaginadas sino porque había gente intentando otras cosas, nosotros llegamos al final de la dictadura y éramos un país que era prácticamente un apartheid, literalmente había habido una gente que había ido a las universidades que eran hijos de vencedores, que son los que luego han gestionado este país independientemente del gobierno que lo haya gobernado desde el año 1975, nosotros estamos haciendo un estudio con alumnos de ciencias políticas de la convolutencia haciendo el árbol genealógico de todos los ministros y ministras que ha habido en España y es independiente el partido que gobernará, había una clase social dominante que fue a las universidades en los años 50 y 60 y que solo con ver esas dos fotos del documental que se proyectó aquí arriba, pues si vemos la ropa de esas mujeres es muy fácil, eso es el 1 de mayo del 79, identificar quienes habían perdido la guerra y quienes la habían ganado llegamos ahí con la herencia, pues aquí hay varios bóes, uno del año 39 abajo a la izquierda en el que se daba el 80% de los puestos en la administración pública a hijos de excautivos muertos por las hordas marxistas becas para estudiar solo para los hijos de los que habían luchado en la cruz de la liberación o decretos en los que a los desaparecidos republicanos se les hace oficialmente desaparecidos porque solo se facilita la búsqueda de cadáveres de las víctimas de las hordas rojas y eso duró en el tiempo, hubo otro apartheid de género dentro de ese, pero en cosas como la que se ve ahí abajo en el año 63 cuando se compra, el Estado compra las primeras vacunas en el 56, perdón las primeras vacunas contra la poliomielitis solo eran para hijos de vencedores del régimen los que no tenían acceso al poder político de esos años, pues tuvieron que exponerse a la enfermedad y de hecho la mayoría de los poliomielíticos que podemos ver ahora, salvo excepciones están en torno a los 60 años, han llevado dos veces una causa a la audiencia nacional que les ha sido rechazada por esa discriminación, entonces digamos que llegamos, la foto de arriba son esclavos políticos yendo a arreglar el puerto de Barcelona, todas las herramientas que utilizó en ese modelo colonial, porque en el fondo era como un modelo colonial para tener una clase dominada y una clase dominante que ya digo desde distintos perfiles políticos es la que ha gestionado esto y es la que ha causado que yo esté aquí sentado en el año 2016 Joaquín Gao que hace unos años presidía una fundación muy potente en Alemania con el tema de la memoria el hombre que abrió los archivos de la Stasi, fue asesor del gobierno de Zapatero en la ley de la memoria y fue muy duro con el proyecto político que estaba preparando ese gobierno y en el año 2005 sé que esto dolió bastante a la comisión interministerial hizo estas declaraciones en un curso en Berlín hablando de que la transición había sido un ataque a los derechos que es fundamentalmente una buena parte de lo que ha sido nosotros en este camino para no solo buscar a los desaparecidos para tratar de que haya causas penales que persigan y que sienten en un banquillo a los responsables que pueda haber pues hemos ido escarbando un poco en ese pasado y descubriendo grandes mentiras de la transición por ejemplo esa noticia del país en la que se dice que hay más de 20 partidos que no fueron legalizados hasta agosto del 77 aquí se diseñó un parlamento que iba a tener impedidos dos debates que eran la monarquía y la amnistía y ahí habla de extrema izquierda pero hay partidos como izquierda republicana que yo no lo calificaría como tal pero era un partido que había obtenido en el año 36 el 23% de los votos o sea, había partidos que sí fueron parlamentarios en esas elecciones que se quitaban a un competidor y participaban de ese secuestro de los dos debates hasta el punto de que la ley de amnistía cuando se aprueba con los votos del Partido Socialista y del Partido Comunista es una ley que solo saca de las cárceles a 89 presos la mayoría vinculados a bandas armadas prácticamente todos los que se dedican a la militancia política habían salido antes de hecho alguno ya era diputado en ese parlamento del año 77 yo en la facultad donde he estudiado jamás he tenido una lectura sobre esa restricción democrática en el año 77 y si veo el documental de Victoria Prego sobre la transición ella dice sacando unas imágenes de Alberti y la pasionaria en el Congreso y todas las ideas llegaron al Congreso lo cual pues es también una gran mentira de esa forma ni pudimos debatir del modelo de Estado ni las fuerzas que no se negaban a representar a las víctimas de la dictadura pudieron estar en el debate en el Parlamento que iba a elaborar la Constitución y esa fue una gran maniobra encabezada por Rodolfo Martín Villa que a estos partidos, sobre todo yo conozco bien al caso de Izquierda Republicana porque mi padre militaba en el año 77 en Izquierda Republicana y lo que se le dijo es que era contrario a la forma de Estado un país que estaba en un tránsito, no tenía Constitución pues no sabemos cuál era esa forma de Estado a la que eran contra ellos pero estuvo muy bien diseñado también hemos aprendido en este recorrido que hubo un intento por crear un tribunal cívico internacional contra los crímenes del franquismo donde había numerosas organizaciones de algo que tenía una denominación bastante machista entonces que eran los derechos del hombre pero que en su primera reunión a principios de diciembre del 78 fueron detenidas esas 23 personas que dice ahí y que hicieron una gran labor por Europa en contra de esta noticia en el ABC que dice que Algo Sotero va a París en busca de soluciones concretas cuando era presidente acababa de entrar Miterrán y en la noticia se puede leer como el día antes de la rueda de prensa Calvo Sotelo le preguntan por este tribunal que se ha reunido con el jefe de gabinete del presidente esta gente hizo un gran trabajo fuera de España Pierre Vilar fue uno de sus grandes apoyos aquí en el mundo de la cultura hubo mucha gente que los apoyó incluso hicieron exhumaciones en los años 70 sobre todo en la Ribera Navarra pero no tenían el apoyo político digamos que hubiera servido para haber enganchado con algo un poco más poderoso lo que querían era hacer algo similar a lo que sería hoy el tribunal Russell con el tema palestino la transición como decían no sabemos cuándo ha terminado en la teoría en la ciencia política pues tenemos todas esas fotos donde hay momentos desde la victoria de un partido que había sido prohibido en la dictadura a la manifestación después del 23F a la entrada en la Unión Europea a la derecha que volvía a gobernar y un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Jesús Ibáñez decía que España acabó la transición cuando le quitaron el blindaje al Guernica lo que no sabemos realmente es si y lo digo totalmente en serio si la hemos terminado por un lado quien tenía que hacer la transición es quien no tenía la democracia en la cabeza que por eso digamos que está bautizada con ese lenguaje y por otro al no llamarse recuperación estaba borrando el anterior periodo democrático que es algo como hablaba antes Suso todavía casi clandestino no obstante pues hubo movimientos para contar lo que había sido la represión aquí vemos bueno hay una entrevista con Cecilia Bartolomé la hermana de Pepe que anda por ahí el documental Rocío un documental impresionante sobre la romería del Rocío que es en el que se relatan los desaparecidos en el pueblo de Almonte en Huelva y que tiene una sentencia del Tribunal Supremo que hasta hoy prohíbe la emisión de un minuto y medio de su contenido en el que se van enumerando desaparecidos del pueblo de Almonte y poniendo fotos de ellos el director murió hace unos años en Portugal exiliado y casi en la indigencia Fernando Ruiz Vergara o la revista Interview por ejemplo que eso es la sima de Ginámar en Canarias ese hombre que está con el casco era José Luis Morales el jefe de investigación de Interview en los años 70 hizo un gran trabajo destapando bueno pues pruebas de la violencia que había ejercido la represión franquista de hecho algunos historiadores que no quería nombrar Suso como Santos Julia ha utilizado este argumento para decir que aquí ya se habló de esto y yo pienso que si un historiador considera que unos cuantos reportajes en la revista Interview son haber investigado la represión de la dictadura pues pues tiene un problema ¿no? creo yo de hecho estamos en una comunidad que a día de hoy en el año 2016 no tiene un estudio de la represión y tiene grandes universidades que no se han puesto de acuerdo para estudiar la represión en la Comunidad de Madrid pasa lo mismo en Salamanca pasa lo mismo en Zamora quiero decir algo pasa en la academia que es incapaz de digerir o de afrontar como debería la creación de conocimiento ¿no? en esos años hubo un intento por hacer exhumaciones ¿no? esas fotos son de Calahorra en La Rioja en Aranjuez que entonces además vivía yo allí pues ni me enteré pero hubo una exhumación de 279 cuerpos en el año 78 y bueno pues hubo una actividad real para para tratar de 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 bueno los familiares sin arqueólogos como lo hacemos ahora con amor un pico y una pala y el recuerdo de donde estaban esas fosas pues intentaron hacer ese trabajo ¿no? las desapariciones la última de ellas es ese librito que se ve y que pone el desaparecido es un relato breve de un autor turolense Miguel Buñuel primo de Luis Buñuel nacido en Castellote un pueblo de la provincia de Teruel y cuenta la historia de Cipriano Martos que es un militante de un partido del partido comunista marxista levinista un albañil granadino no me acuerdo el pueblo ahora pero fue detenido en Reus obligado a beber dos cócteles molotov asesinado a palos y nunca más se supo ahora su causa ha entrado en el juicio que hay en Argentina y es bastante probable que lo sumemos o que lo busquemos en una zona del cementerio de Reus en poco tiempo ¿no? y todo ese movimiento se paró aquí ¿no? eso que estaba creciendo ese tribunal las exhumaciones quiero decir el intento por hacer otra transición o el intento porque los que ahora estamos buscando esas fosas que no estoy de acuerdo con un comentario que ha hecho su uso sobre la pasividad de la víctima presidente estamos en un país donde las víctimas o las familias somos hiperactivas porque no tenemos si nos quedamos quietos no pasa nada ¿no? entonces ese intento por construir no solo una cultura de derechos humanos que es lo que nosotros estamos construyendo se paralizó ese día ¿no? ese día con el grito de que quito todo el mundo y con una cosa que yo creo de la que hay muy poca literatura en España que son los efectos sociales o psicosociales que tuvo el golpe porque nos hemos dedicado a mirar al dedo en vez de a la luna a ver quién estaba detrás pero hemos estudiado muy poco de qué provocó el miedo que como en el perro de Pavlov despertó en millones de personas esa imagen ¿no? o podemos pensar también en todos los relatos que nos han hecho de que no consiguieron desconectar todas las cámaras de televisión cuando evidentemente el golpe tenía que ser visto porque parte de su efecto es como en el perro de Pavlov encender la luz encender la luz y que este país haya seguido salivando miedo durante muchos años ¿no? tienen que pasar a partir de ahí bueno pues llegamos a un modelo de transición que yo creo que esta es la película que mejor lo cuenta ¿no? Manbrú se fue a la guerra la historia de un topo un alcalde republicano que se pasa toda la dictadura metido en un agujero su mujer es una viuda le han contado al pueblo que murió en el frente y cuando muere Franco él se está preparando para salir del agujero pero su hija se entera de que a su madre le van a dar una pensión con carácter retroactivo entonces la hija compra todos los electrodomésticos que había en venta en esa época y decide que su padre no puede salir del agujero porque entonces su madre dejaría de ser viuda ¿no? y aquí ha habido en parte ese trabajo de confundir el consumo con las libertades políticas ¿no? por decirlo así y de eso creo que la crisis que estamos viviendo ahora tiene mucho que ver con eso porque cuando se ha caído el consumo hemos iniciado una reflexión ética sobre la política y las instituciones ¿no? porque las dos cosas están conectadas también vendió esto España que ahí he puesto una página la comisión de la verdad de Corea cuando aquí se estaba elaborando la ley de la memoria visitó dos veces España porque cuando se creó la comisión en otoño de 2005 el principal periódico de Corea del Sur decía que ese tema no había que tocarlo y ponía como ejemplo a España población parecida España entonces crecía al 4% era un ejemplo económico a señalar y la comisión vino dos veces y en la segunda yo no me atrevía a preguntarles ¿qué hacían aquí? pero se lo pregunté al intérprete y me decían vienen a comprobar si tienen que imitar a España o no y en el fondo la imitación es un modelo de impunidad o sea lo que vienen es a comprobar si lo que hay que hacer es construir una comisión una comisión que digamos no persiga a nadie y entonces empieza otra estrategia de la élite franquista yo estaba contando a esta élite que es vamos a mirar hacia afuera ahí abajo hay dos documentos uno del año 78 es una comisión de nuestro parlamento sobre los desaparecidos españoles en Chile y a la izquierda en el año 82 hay otra comisión sobre los desaparecidos españoles en países de América ahí inicia en nuestro estado algo que se ha mantenido hasta la detención de Pinochet que vamos a ser los campeones de los derechos humanos fuera de España es muy curioso no tengo tiempo pero ese debate del Congreso de los Diputados está el sonido en la página web ahora han colgado todos los sonidos de la primera legislatura y oir a Fraga hablando del tema es glorioso entonces esa va a ser una estrategia que va a repetir nuestro estado y que queda plasmada en estas tres fotos de forma maravillosa la mujer que aparece en las tres fotos es Dolores Rivas Serif la viuda de Manuel Lazaña los reyes el 20 de noviembre del año 78 dos semanas antes del referéndum constitucional y después de mucho trabajo diplomático van a México a hacer esa foto van a ser los reyes de las dos Españas Calvo Sotelo que tuvo no llegó a dos años de presidente pero le dio tiempo a visitar a Dolores Rivas en México y Felipe González hizo lo suyo cuando Aznar gobernaba ya no vivía Dolores Rivas pero aquí le vemos en Moscú con los niños de la guerra los mismos niños a los que ha insultado dentro de España en repetidas ocasiones y se lo está pasando muy bien como le ocurrió al príncipe o a Felipe o a Zapatero quiere decir siempre fuera de España en el palacio de la Moncloa que está aquí cerquita jamás jamás ha habido una víctima de la dictadura franquista en un acto público jamás en 40 años pero fuera vemos que es un tema mucho más cómodo igual que hablar del exilio cuando por ejemplo Aznar con Esperanza Aguirre recibe el legado de Cernuda pues es mucho más cómodo que hablar de dentro porque lo que hacemos dentro es realmente estos son los que se salvaron de los asesinos de dentro y si hablamos de los fosas y de los asesinados dentro pues evidentemente eso quiere decir que aquí hay quien asesinó y hablamos de 114.000 civiles esa perversión ha llegado por ejemplo a esa noticia del diario El País en la que es enterrado Sabino Fernández Campos durante muchos años jefe de la Casa del Rey en la foto de abajo a la izquierda al fere de Falange durante la guerra civil que hacía lo que hacían los falangistas en la guerra civil y que es enterrado según el diario El País a un defensor de la democracia yo sé que ha defendido sus intereses y los de Juan Carlos de Borbón pero no le conozco hechos cuando fue interventor del ejército durante muchos años de defensa de la democracia y vemos aquí abajo a un grupo de expresos políticos manifestándose en la Puerta del Sol en el año 1990 con una pancarta que dice lo dimos todo por la libertad ahora con migajas nos quieren compensar y ahí hay una noticia los expresos del franquismo denuncian que no reciben las indemnizaciones prometidas a los presos que estuvieron entre uno y tres años en la cárcel de una dictadura el gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en el año 2001 los indemnizó con 193 euros por un año de cárcel un insulto ¿no? entonces dentro de esa perversión esa propia clase esa élite lo que ha construido es ese discurso nosotros vencimos y hemos consentido esto somos los demócratas y los que lucharon contra la dictadura pues son unos pobres hombres que se tienen que manifestar también influye mucho en el lenguaje ¿no? todavía no podemos decir cosas por su nombre esos dos catálogos son exactamente de la misma exposición el mismo catálogo una en Nueva York en el año 2007 la otra en el centro Cervantes de la que hay alcalá en el 2008 ¿qué falta de la portada? la palabra fascismo el régimen franquista que fue estrecho colaborador y colaborado por el nazismo no sé si bueno hay gente igual no lo sabe que hay dos versiones de la película raza Franco al acabar la segunda guerra mundial le cortó seis minutos a la versión que había hecho seis minutos de explícito fascismo y la convirtió en una película anticomunista pues eso hace que todavía hoy y esto es una falta de respeto al comisario de esa exposición en el tránsito de Nueva York a Madrid esa exposición por el camino perdió la palabra fascismo porque lo de aquí al parecer fue otra cosa o el hecho de que todavía hoy estamos muy cerca de ese arco yo tengo señalado ahí el Palacio de la Moncloa hay varios presidentes del gobierno que han pasado cientos de veces al lado de ese arco en 40 años de democracia que vienen a 800 metros de él y que nunca se han sentido interpelados por un monumento que celebra la victoria de un grupo de militares golpistas lo cual pues es muy llamativo y muy sintomático de nuestra debilidad democrática no bastaba solo con tener partidos y poder meter su logotipo en una urna debía ser algo más lo mismo que ha pasado con la educación donde en esa encuesta del país desde hace años porque no han hecho otra pero el 36% de la población asegura no haber aprendido nunca nada en su centro de enseñanza que tenga que ver con la segunda república la dictadura y la guerra civil o este gráfico de las hemerotecas antes hablaba Suso del país el gráfico de arriba es una herramienta que ha desaparecido de Google por la pelea que han tenido con los medios de comunicación españoles y vemos la expresión víctimas del franquismo del año 80 al 2010 y como es un país en blanco durante muchos años salvo los aniversarios de la guerra que acaban en 1 o en 6 que hay un pequeño tal y como en el año 2000 como decía él hay un punto de inflexión y de repente eso cambia el gráfico de abajo que es bastante paralelo es de la actividad parlamentaria que ha habido en relación con la dictadura franquista y vemos que durante años pues no ha habido ninguna las del final de los años 90 tienen que ver con pensiones sobre todo porque es de lo que más por ejemplo más rastro hay en los informes del defensor del pueblo son problemas con pensiones de guerra y de pronto hay un punto de inflexión que llega digamos a su límite en el año 2010 2011 y cambia el gobierno y inmediatamente vuelve a caer esa actividad parlamentaria ¿no? Nosotros bueno pues mostrando estas imágenes de las fosas de las que al principio teníamos algunas dudas y enseñar ¿no? pues yo creo que esto también es un aprendizaje una fosa tiene algo muy metafórico por un lado es un espejo ¿no? es lo que somos nos guste o no nos guste hemos estado comportándonos con respecto a ellas consciente o inconscientemente y nos seguimos comportando durante muchos años solo hay que ver por poner un ejemplo la paz social que hay en un país que tiene el 52% de paro juvenil donde nadie da una patada a una papelera eso es un aprendizaje ¿no? y yo creo que esa visión y ahora me meto en el relato que se puede hacer de ese pasado permite un relato más duro ¿no? de lo que fue la represión de la dictadura porque antes cuando alguien hacía un relato así digamos más duro del franquismo pues parecía una cosa forzada ¿no? pero ante la visión de una fosa como la de la derecha en Villamayor de los Montes en Burgos con 47 cuerpos o la que hay abajo que tiene 57 ferroviarios allá a la izquierda pues es algo que permite un relato que da holgura para relatar cosas mucho más duras de la represión franquista ¿no? a la izquierda arriba hay un dibujo de Castelao que nos llevó un minero una exhumación en Piedra Fita Dabia en León donde se ve que están enterrando cadáveres hay unas cruces a la derecha lejos de un cementerio y debajo hay una leyenda que dice no entierran cadáveres entierran semillas dibujos de una serie Galicia Mártir que hizo en 1937 y que refleja muy bien lo que nosotros estamos haciendo porque en el fondo es la construcción de una cultura de los derechos humanos ¿no? a partir de una tragedia que desgraciadamente es la oportunidad de hacerlo aquí hay tres autores que de pronto yo hablaba de esa holgura y se han puesto entre comillas a disparar contra este movimiento social ¿no? en el caso de Muño Molina en su libro Todo lo que era sólido ¿no? voy a leer un párrafo en el año 2006 las noticias más urgentes eran casi siempre acerca del pasado excavaciones de fosas de ejecutados e indagaciones judiciales sobre verdugos muertos 30 o 40 años atrás ocupaban aquella estaña actualidad en la que el presente casi no existía como reiteración fantasmal de las confrontaciones sanguinarias de cuatro siglos atrás dice también arriba que estábamos obsesionados por las excavadoras ojalá hubiera sido una obsesión de este pasado de este país y además a eso le añado que él cuando estaba ocurriendo eso estaba escribiendo un libro que se llama La noche de los tiempos que era sobre el pasado precisamente entonces bueno pues algo se desplaza ahí que hace que entre comillas abronque el hecho de que nosotros o había una parte de la sociedad que quería revisar ese pasado en el caso de Andrés Trapiello llega a decir el pasado no hay ni que poetizarlo ni que politizarlo o sea parece con todos los respetos el gobierno del Partido Popular frente a una huelga porque las huelgas por lo visto no hay que politizarlas como que no hay que politizar algo que alguien esté exigiendo que algo tan político como esto que es el haber dejado eso congelado ahí no tiene que serlo y luego vino con el impostor Javier Cercas a rematar la jugada diciendo que el problema de la memoria histórica es que se había convertido en un negocio entonces yo el negocio no lo he visto por ninguna parte de hecho nosotros como asociación ahora mismo nos financiamos gracias a un sindicato de electricistas noruegos que nos hace una aportación de dinero todos los años y nos financia una gran exhumación entonces claro el negocio no ha sido ese el negocio ha sido el olvido eso sí que ha sido un gran negocio en el que se puede escribir la novela de un falangista descontextualizado como si fuera un hombre perdido en un bosque al que le han pisado las gafas como en una película de Woody Allen y no nos están contando realmente quién es quién es y qué significaba ser un dirigente de falange cuando le ocurrió eso entonces el gran negocio precisamente yo creo que ha sido la desmemoria y acabo nuestro trabajo tiene que ver mucho con esto en la película y en la lengua de las mariposas no hay una cosa que me parece maravillosa sobre la segunda república el relato que hace el maestro de cómo funciona la lengua de una mariposa cuando entra en una flor a buscar néctar y le está explicando a un niño que es como cuando él se chupa el dedo y lo mete en un bote de azúcar y cuando está tocando el azúcar ya está notando la dulzura antes de llevárselo a la boca y me parece la metáfora perfecta de lo que fue la segunda república un país que se chupó el dedo y lo metió en un bote de azúcar ciudadano y político y estaba descubriendo algo que le podía hacer infinitamente mejor de lo que era y esa película para mí representa además el final la escena final la tragedia de montones de familias como la mía yo conozco historias de viudas que se tuvieron que convertir en madres solteras porque era más fácil el relato de ser la viuda de un rojo o sea era más fácil el relato en el año 40 de ser la viuda de una madre soltera que ser la viuda de un rojo quiero decir una mutación de identidad de miles de personas que en cierto modo no ha vuelto no ha vuelto porque porque está desaparecida con todo lo que significan esas desapariciones y nosotros cuando hacemos una una exhumación y acabo con ese dibujo de Castelado también de esa misma serie que son dos niños que miran el cadáver de su maestro y debajo hay una leyenda que dice la última lección del maestro y la última lección del maestro que es la que yo creo que tienen que dar cada una de las personas que aparecen en una fosa es contar su muerte muchas gracias